Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan un par de minutos de la una en punto de la tarde y como cada martes vamos a arrancar la sección con estilo propio, con música de la mano de nuestra compañera Elisa González. Muy buenos días Elsa, bienvenida una semana más, hoy acompañada de otra banda cántabra. Efectivamente, tenemos una banda cántabra, ya la hemos tenido aquí, si es verdad que presentada por Oscar Little Texas, que no está aquí hoy, nos acompaña pero no sale en la tele, pero hoy viene, bueno son The Long John Bands, que me acelero, viene Daddy King y Andoni Elorriaga, buenos días. Muy buenos días a los dos. Una banda de blues rock del 2013 con dos discos en el mercado y encima que no paráis. No, no, a ver y que siga así, durante mucho tiempo. Vuestro primer disco, The Long John Bands, que salió en el 2013 ya también, 2014, y ahora en el 2016 que ha salido The Long John Bands 2, The Long John's Bands 2, los dos grabados en The Mount River. En el escenario Santander, con Fernando Macaya. Sí. Y sí, fue un disco que grabamos en dos sesiones, cada seis meses, y bueno, hicimos con colaboración, grabado en directo, colaboración de Chema Palenzuela y de Manuel Velasco, a la armónica, y nada, andamos moviéndonos y dándole caña. Que no habéis parado este 2016, bueno, no paráis en general. No, no, tenemos una media de dos, tres conciertos mensuales y queremos seguir así. Además, en salas míticas de, no solo de Cantabria, sino de España. Sí, dentro del panorama blues, por ejemplo, la sala MOE hemos tocado varias veces, que es bastante importante. Hemos tocado en salas en La Rioja, Madrid, Galicia, Asturias. Sí, sí. Este segundo disco, la discográfica, esa la vas a decir tú, Andoni, que lo dices muy bien. Estamos, este segundo disco lo hemos sacado con Gastelupeco Ocha, que es una discográfica del País Vasco, de Euskadi, y que a nivel nacional es una de las más importantes en el mundillo del blues. Porque me habéis contado que tenía un premio o algo así. No, la discográfica no es la crítica del disco que nos hizo Vicente Zumel, que es uno de los mayores especialistas en blues, bueno, el que más sabe de blues aquí en España y siempre nos ha hecho críticas bastante positivas. Bueno, a ver, también las que os merecéis. Bueno. Claro, es una música muy rica, bebéis de buenas fuentes. Sí, un poco, como dice eso de Cirozcar, un grupo Club Sofa, ¿no? Sí. Que no llega a ser del todo blues, ni del todo country, ni del todo, tiene tintes de jazz, un poco de todo. Sí. Pero como se suelen hacer ahí las cosas. Claro, claro. Bueno, este segundo disco lo habéis grabado para seguir la esencia de música en directo. Sí. ¿Cómo lo habéis hecho? Sí, pues bueno, nosotros grabamos, la esencia que tenemos en el blues siempre ha sido, y la perspectiva que tenemos es la de ver a los músicos en el estudio grabando en directo, y al final, pues, ese groove, ese swing que puede tener la banda grabada por pistas, pues al final siempre se pierde esa esencia, y nosotros pues grabamos lo que es todo el tema musical, lo grabamos en directo, aunque luego sí, para mejorar un poquito la calidad de la voz, la voz la grabamos luego después aparte. Pero generalmente lo que es toda la música la grabamos en directo. Andoni, tú eres batería y cantante ocasional. Sí, ocasional. Solo a veces porque si no sería un terror para la gente, pero sí. Y, Darikín, tú eres el cantante y guitarrista. Cantante y guitarrista, sí. Bueno, Óscar y tú, ¿os encargáis un poquito de las letras? Sí, las letras, bueno, a veces las hace él enteras, a veces las hago yo, otras veces nos juntamos en casa, nos compramos unas cervezas y a ver qué sale, y lo musical, pues bueno, lo traemos ya más preparado. Sí. Pero las letras, sí, porque además suelen, son letras bastante humorísticas, bastante en plan de cuentacuentos, ¿no? No nos gusta, no tenemos mucho mundo interior, por desgracia, y las letras no salen de aquella manera. De hecho, en este disco nueve de los temas son vuestros propios. Sí, sí, son propios y hablamos un poquito de todo, desde la gente que podemos encontrar en un pueblo, hasta los sucesos que pueden ocurrir, como el tema que abre el disco, de los brotes verdes, pues un poquito de eso, de los brotes verdes, de cómo la gente ha ganado dinero y luego de repente se ha hundido completamente, y era la... Pues no sé, contamos un poquito lo que vemos a nuestro alrededor, las historias que pasan, o nos inventamos la historia para hacerla más divertida. Y a veces nos salen auténticas tontadas, auténticas chorradas, vamos, en nuestras letras, pero bueno, eso no... Y otras veces pues salen clínicas sociales. Si nos hace gracia, pues lo dejamos. Pero siempre con ese sentido también humorístico, ¿no?, que le damos a todo ese rollo. Esos son los nueve temas vuestros, pero ahora tenéis tres temas que no son vuestros, que es una mezcla de adaptaciones, interpretaciones y versiones. A ver cómo... Sí, vamos a ver con lo de las interpretaciones, adaptaciones y versiones. A ver, versiones no hacemos, porque las versiones son calcamonías del tema original. Las interpretaciones, pues es coger un tema y adaptarle de alguna forma distinta a como es. Y las adaptaciones, valga la redundancia, es coger una interpretación y adaptarla a tu estilo. A tu estilo. Eso es lo que hacemos. Bueno, es... una de ellas es del clásico Icat Blues. De Otis Rush, pero creo que originalmente no es de Otis Rush, ahora no es... De Albert King la hacía también. ¿Qué cambios le habéis hecho? ¿Qué toque vuestro le habéis dado? Pues sobre todo la batería, mira. En esa canción el cambio fundamental es la batería que además tira más hacia un estilo reggae que realmente a un estilo blues. A mí me parecía que quedaba más bonito en ese momento y es lo que salió. Adaptamos más o menos a lo que es nuestro estilo, porque al final si hubiéramos hecho la versión de blues, pues es otra versión más de Icat de Blues. Entonces nosotros la hemos interpretado y la hemos llevado a nuestro sonido, a nuestra manera de hacer nuestra música. Con mayor o menos fortuna, pero... Luego está la de Snatch It Back and Hold It. Que sí, como el título era muy difícil de pronunciar, la hemos llamado Adonis. Así no nos liamos nadie, ¿no? Sí. Bueno, ¿y en esta qué toque le habéis dado? Bueno, esta, la letra, la adaptación de este tema, la letra habla de cómo Andoni perdió la cresta. Básicamente paso de ser un punky a ser un bluesman. Más o menos. Y bueno, cuéntanoslo ya de paso, ¿no? No, que te lo cuente él, que lo se ha vivido. O sea, claro, como un tipo que le está dando... Bueno, si es verdad que el blues puede tener también... No, bueno, en realidad yo no he sido punky nunca, eso lo tengo que reivindicar, y ya que luego en la televisión mejor que nunca. No he sido punky nunca, pero realmente nunca he tocado blues. Nunca, hasta conocer a estos dos en un bar, nunca había pensado ni siquiera en tocar blues. De hecho, mi padre creo que estará contento de que esté tocando esta música. Sobre todo porque siempre había venido del mundo del rock, del hard rock, del ska, del reggae, de todas esas músicas, y nunca me había parado realmente a estudiar. Y ahora, pues, no sé, ha sido un periodo de adaptación y con una letra muy jocosa y muy mofosa que me hicieron ellos, pues, hablan un poquito de cómo ha sido ese cambio y me describen un poquito cómo soy. Bueno, el caso es que te diviertes. No, hombre, claro, eso nos divertimos. O sea, está clarísimo porque ya lleváis unos cuantos años. No, yo lo tengo muy claro, el día que no me divierta, cojo la guitarra y la vendo y me quedo en casa. Que sirve, sí, es verdad. Bueno, ¿y este Equinox? Equinox es una adaptación también de un tema, del famoso tema de modal de John Coltrane, que la hemos hecho, ese tema viene de cuando las tocábamos en Jan Session, Óscar y yo. La solíamos utilizar en Jan Session, en el Niágara y tal, que de ahí surgió la banda, precisamente, de las Jan Session, que, pues, hacíamos cosillas, conocimos gente y ahí dijimos, pues, vamos a seguirlo. Y es un tema que yo estudiaba, lo utilizaba para practicar en casa y, bueno, nos salía bien, a la gente le gustaba y decidimos, ya no lo tocamos, hay que decir que ya no lo tocamos en directo porque nuestros directos son más contundentes. Ya no metemos tanto jazz por medio y demás. Ahora que hablas de vuestros inicios, empezáis Óscar Little Texas y tú, empezáis a grabar la primera parte del disco, puede ser, y luego, Andoni, tú te... Sí, cuando ellos iban juntos y tocaban con otras baterías, realmente solían coger a diferentes, ¿no? Alberto con Barro fue el que grabó el disco con nosotros, la primera parte del disco. No estaba siempre en directo, estaba Freddy, Simons y Álex, solía estar con nosotros. Y luego, pues, bueno, surgió la necesidad de tener un batería... Simons, perdóname, Simons están todas, ¿eh? Sí, 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 están todos los lados. Luego nos conocimos en un bar, andaban buscando un batería y empecé con ellos y la verdad que luego me convencieron para que... no les faltó mucho para convencerme porque la verdad que yo me lo paso muy bien y tenía mucha ansia de directo y la verdad que creo que he elegido el mejor grupo para directos porque no paramos. Por la media que decir, está fenomenal. Tú dices que un día te van a echar de casa, ¿no? Por suerte, como estuvo de baja, pues hemos tenido... les hemos dado un par de meses ahí de tal... Cualquier día, sí. Pero cualquier día, sí. Bueno, quiero apostillar una cosa porque cuando la gente se refiere a Oscar como líder de Texas Oscar se creen que lo de Texas es por el estado de Texas, no. Es porque es del monte Texas en San Felices de Buelna, que es donde lo encontraron en una cueva de pequeño. No sé si ha sido difícil encontrar o seleccionar esos 12 temas que iban a formar parte del disco o sí que tenéis claro qué adaptaciones queríais hacer, cuáles queríais incluir. Y vamos sacando temas, ¿no? Vemos la respuesta de la gente, vemos qué tal quedan. Algunos no los grabamos, no los grabamos nunca, pero los seguimos tocando en directo. Otros directamente los tocamos un par de veces y los rechazamos. Incluso hay algunos que se graban y aún no se vuelven a tocar. Pero siempre para el disco nos gusta que haya un poco de todo. Sí, porque no es una cosa de hacer todo un blues rock o hacer todo blues puro o hacer jazz. Nos gusta mezclar todo ese ambiente con nuestro estilo, con nuestro sonido. Entonces al final queda en el disco, puedes ver esos momentos como en el último disco que empezamos muy potentes con una canción medio country, casi casi, tirando hacia el country rock más que nada o bluegrass. Y luego de repente te encuentras con Equinox, que es una canción muy tranquila, muy tal. Entonces es una manera de dar calidad al disco, darle un poquito de equilibrio. ¿Y los conciertos, ninguno es igual que otro? ¿Cambiáis también esa playlist en los conciertos? Sí, cambiamos la playlist porque nosotros hacemos una playlist y luego éste hace lo que quiere. El otro día nos salió muy bien porque se me quedó en el coche el dictado de canciones y tuvimos que hacer ahí, se nos iban ocurriendo y quedó muy bien. Yo creo que no vamos a llevar más el playlist. No hace falta. Después de un año de tantos conciertos y de llevar tanto este The Long John's Band 2 por todas las salas, ¿estáis preparando ya material nuevo para un tercer disco? Material siempre hay. Siempre lo vamos creando y vamos sumando y sumando, pues es lo que decía Darío, ¿no? A veces las grabamos, otras las tocamos en directo, otras ni las grabamos ni las tocamos en directo y otras se quedan. Pero siempre estamos trabajando. Al fin y al cabo nosotros lo que es ensayar, pues ensayamos cuando al tener un concierto casi casi en la semana, lo que es el set list, te lo sabes. Entonces cuando quedamos, quedamos para componer. Y al final se van haciendo bola a bola y luego hay que elegir. Oye, Andoni, yo tengo una pregunta para ti. ¿La transición de un estilo al otro se te hizo dura? No, la verdad que no. Porque tienes que estudiar, es verdad que es un cambio. Claro, hay que estudiar mucho y sobre todo porque estamos acostumbrados a hacer rock 4x4 y tal y cual, y estar todo el rato en esto y de repente pasarte al shuffle, el coger lo que no tenías, la mano izquierda para el rebote. A mí el shuffle es un tema, es una historia que me gusta muchísimo. La verdad que es que te lleva y al final, no sé, yo por lo menos de no conocer el mundillo blues a estos últimos tres años para mí ha sido, de hecho es que lo único que escucho ahora mismo casi casi es blues. Bueno, sois los tres músicos con mucha experiencia. Es que no empezáis ahora en el 2013, que tenéis mucha experiencia. ¿Dari, tú has sido siempre de blues rock? Digamos que el estilo, bueno, todo lo que he estudiado y todo lo que he tocado me ha llevado a esto, porque como les digo yo siempre, yo estudio flamenco, estudio jazz, estoy un guitarrista de flamenco frustrado, un guitarrista de jazz frustrado, un guitarrista de heavy frustrado y un guitarrista de orquesta frustrado. Pero bueno, todo lo que he aprendido me ha llevado a este estilo y parece ser que dicen que se me da bien. Y aquí es donde te sientes cómodo. Con planes futuros de meter algunas de... Supongo yo que todas estas tendencias, todo esto que has estudiado, también te influyen en tus canciones. Lo utilizo todo al final. Sí, pero al final todo son recursos. Sí, sí, efectivamente. Porque igual dices, es que esto queda muy... Igual estás haciendo un blues muy, muy, muy... En esencia muy clásico y al final siempre lo tiras hacia tu lado y cada músico tiene sus tendencias. Entonces no es lo mismo cuando lo tira hacia su lado Darío o lo tira Óscar o lo tiro yo. Yo soy, de hecho, soy el que más tira hacia el rock de los tres. Ellos tiran más hacia otro tipo de composiciones, pero al final todo ello es lo que nos hace del Onions Band, ¿no? Es un poquito la esencia. Sí, y en los directos hablamos que no siempre son iguales, no solo porque cambia la setlist, pero cada canción. Me imagino que cada día habrá en algún momento que le dais algún cambio. Suele ser en el tema de los solos. Sí. Hay veces que uno estoy... Es el que más se presta realmente. Claro, el blues al final te deja hacer una base para que él se pueda desplayar, es la estrella del grupo, al fin y al cabo es el que se desplaya. Nosotros, Óscar y yo, le hacemos la base en esa parte de los punteos y solo tenemos que mirarle para saber que está emocionado y va a salir para el público de repente con la guitarra. Bueno, siempre tiene que haber una cabeza en el grupo, hay que representar, es verdad, y ese trabajo se lo lleva siempre el cantante. Las cosas como son. Sí, bueno, hay que darle, en los directos tienes que darle un poco más que lo estrictamente musical, ¿no? O sea, nosotros cuidamos, bueno, ahora porque venimos de normales, de calle, pero cuidamos mucho también la estética en directo. O sea, vamos, de negro, él con su sombrero vaquero, yo con las gafas de sol, bueno, es distinto. Bueno, lógicamente es que hay que caracterizarse para una banda como la vuestra, para que el toque... Aparte es que nosotros tenemos la suerte de que hemos tenido una persona con nosotros también que ha marcado un poquito, se ven en los dos CDs, es la persona que nos ha hecho el diseño, también nos hace el diseño de muchos carteles, la que ha hecho el logotipo, y entonces al final, quieras o no, en un grupo de música no solo la música, la imagen cuenta mucho, y nosotros, pues bueno, tenemos nuestra imagen, yo soy el... llevo las pintas más vaqueras, más tirando hacia el rollo Tex-Mex, él lleva más el rollo Chicago y también ese rollo Texas, depende de la camisa que utilice, y Óscar es nuestro hombre sureño, nuestro hombre redneck por excelencia. Si se os ve en las fotos o en el vídeo que vamos a ver, se ve, yo no sé cómo andamos más de tiempo, cuando quieras vamos con la canción. Una última cosa que también ahora, quiero decir que ahora somos cuatro, que hemos pasado a... Ahora sois cuatro, eso no me lo habíais contado. Es una sorpresa, una sorpresa. Carlos se llama, el chico es guitarrista, y hemos matido, claro, para apoyarme a mí un poquitín, aparte que ya me rompí el dedo y ya no he vuelto a ser el mismo. Ostras, un guitarrista con el dedo roto, claro. Pero, ¿se ha incorporado ahora o va a empezar ahora con vosotros? Ya está haciendo algún ensayo y tal, y ya en breve estará con nosotros ya. Vale, o sea que se acabó el trío. Sí, se acabó el trío. Vale. Ahora vamos al cuarteto. Bueno, pues yo creo... La canción que vamos a escuchar, si no me equivoco, es Mint Town Blues, ¿no? ¿Cómo presentamos el tema al público? Bueno, es una versión de... Esto sí es versión porque tampoco la hemos cambiado mucho, excepto la letra, vamos. Ahí hemos adaptado la letra. Ahí sí, la letra es una adaptación, la música es una versión. ¿Versión no? Una cosa muy curiosa. Y es un tema mítico de Johnny Winter. Bueno, pues les dejamos con la música del grupo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy en el programa. A Elsa la vemos el próximo martes. Nos marchamos unos minutos con la música de The Long... No lo quiero decir más. The Long Jones Band. Y volvemos aquí en Cantabria por la mañana. No lo quiero decir más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video